Hola, tangueros y tangueras de todo el mundo. Hola, tangueros y tangueras de todo el mundo. Mi nombre es Juan Manuel, me llamo Juan Manuel. Y mi nombre es Lisa, me llamo Lisa. Hoy tenemos un programa especial, vamos a estar estrenando un nuevo formato de programa. Hoy tenemos un nuevo formato muy especial para nuestro programa. Sobre los milongueros. Que hace rato que queríamos hacerlo y nunca tuvimos el tiempo, pero ahora lo vamos a poder hacer. Y tenemos un invitado especial. Así que si te querés enterar, quedate que después de la intro empezamos. Bueno, acá estamos. Here we are. Desde Moscú, para todo el mundo. From Moscow, for all the world. Vamos a hablar en español y en inglés. And we'll be talking, as you noticed, in English and in Spanish. Así que empezamos nomás. So, let's start. El nuevo formato que vamos a presentar es sobre los milongueros. A new format, as we said, is about the milongueros. Una vez, un milonguero muy conocido, el chino perico, a la salida de Canin, me estuvo mirando toda la noche. Entonces yo lo seguí y le pregunté, maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué me estuvo mirando detenidamente toda la noche? He said, pibe, vos bailás muy bien. Me gusta. Ya te das cuenta cómo te parás. And he said, you dance very well. I like how you stand. Pero ustedes hacen los pasos que nosotros hacíamos hace 50 años atrás. But you young guys are doing the steps which we have been doing 50 years ago. Y nosotros los hacíamos mejor, me dice. And we were doing them better than you. Pero, ¿por qué no buscan pasos nuevos? ¿Por qué no inventan giros raros? Why don't you invent your own stuff? Why don't you invent new giros? Así que me quedé pensando, ¿no? Y después Miguel Soto me dijo exactamente lo mismo. Copia videos de los viejos. So, I thought a lot about it. And afterwards Miguel and Gil Soto told me the same thing. Watch videos. Watch old videos. Y buscale tu vuelta, buscale tu forma, ¿no? And find your own form to do the steps. Así que esto es lo que vamos a hacer. That's what we are going to do. Queremos agradecerles por todos los likes y por todas las suscripciones nuevas. Before we continue, we'd like to thank everyone for subscribing, for all the likes that you gave us. Así que, sin más que hablar, vamos a mostrar el video de Portalea. Pero antes, vamos a mostrar un pequeño agradecimiento. And we would also like to thank everybody who have been in our online training program. So, before showing the video de Portalea, a thank you video to all of you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All the longueros and their treasures. ¡Suscríbete al canal! Siempre trabajé. Y sigo trabajando. Y seguiré hasta que... Ba, trabajo en el cementerio, pues no me voy ahí nunca. Porque el día que me toque, quedé empuente de quedar me ahí. A veces se cobra bien, a veces no, o hay semanas, por ejemplo, que no llego a tener para ir a bailar. Otras semanas sí me sobra, pero otros días no. Hay semanas que no cubro. Entonces, cuando no tengo para bailar, me quedo en casa. Por eso hoy que hay que tomar líquido, no, en el tiempo de verano, porque si no, ya me pasó una vez que me deshidraté por no tomar líquido. Y estando en el trabajo, me tuve que deshidratar y iría para la media. Que tuve dos años con el psiquiatra. Y después el psiquiatra, después de estar dos años, me recomendó que vuelva a ir a bailar. Y ahí empecé a bailar otra vez. Entonces me asombré y ya me empecé a gustar otra ventana, empecé a ir todos los sábados, al principio iba todos los sábados. Y después un muchacho empezó a ir en Cannes y empezó a hacer los miércoles. Y empecé a ir otra vez. El estilo más o menos era el mismo después del 50. Que yo siempre digo que hubo dos. época para mí. Antes del 50 y después del 50. ¿Cómo eran los estilos con...? Bueno, más o menos, vení. Bueno, yo, mi manera de bailar siempre fue tratando de... de ser un poco elegante. Y elegante es acompañar el pie acá a la mujer. Hoy, por ejemplo, y seguir así, pero hoy, por ejemplo, se baila distinto. Porque ya no acompaña el pie este mío a la mujer, sino se adelanta de esta manera. Porque ahí tiene para hacer figuras. De salir de una manera, por ejemplo, si yo hago como sale ahora, entonces tengo para hacer figuras acá, ¿ves? Como que antiguamente se le llamaba verdura todo esto, ¿ves? Que yo no lo hago, esa cosa. El boleo lo hizo hacia las mesas. Hace boleos, pero sin poner en peligro a la gente. El paso atrás lo hace al centro de la pista, ¿no? Son todas cosas que hemos viendo y hemos visto en este flash. Es lo único que hemos visto. Sí, antes peleaba a Dierron, pero ahora... Guau, qué fuerte la historia de este hombre, ¿eh? Guau, qué impresionante es la historia de este hombre. Somos parte de una generación del tango, lamentablemente. Somos parte de la generación tango. Que no hemos tenido la posibilidad de conocer a la mayoría de estos milongueros. Pero hay gente en el ambiente que tuvo esa suerte y que, bueno, por eso lo invitamos para que nos cuente un poquito, ¿no? Así que llegó el momento de presentar a nuestro invitado especial. So now it's time to present our special guest. Ladies and gentlemen, all around the world. Damas y caballeros en todo el mundo. Les presentamos al queridísimo maestro coreógrafo, Sebastián Arce. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo estás? Gracias por hacernos el tiempo. Para mí es un gusto hablar con ustedes en esta circunstancia, en una nota o tomar algo juntos. No hay ningún tipo de esfuerzo para mí y trabajo. So for me, it's a pleasure to meet you. Perfect. With this means, you know, connecting on an interview or just, you know, meeting to have mate. Well, Lisa se va a dar a una vueltita con Leo y ahora en un ratito vuelve. Sebastián, I know that you live, you start dance tango in the 90s, right? Empezaste a bailar tango en los años 90, ¿verdad? I started dancing tango exactly on April 88, I was eight years old. Wow. So, en ese momento, digamos, in those times, era la época que estaban la mayoría de los milongueros, ¿no? Era como, ibas a la milonga y estaban todos. No era tan accesible tener a los milongueros, no era tan accesible. Porque los milongueros no salían de lo que eran sus barrios de origen. Y no era como fue luego, en la década del 90 o en el 2000, que los milongueros empezaban a irse de las zonas de los barrios en los que pertenecían. Se movían más. En esa época no se movían los milongueros. Si un milonguero había bailado toda su vida en Villurquiza, iba a los bailes de Villurquiza. No si iba a un baile a Palermo o un baile al Magro. Quedaban donde estaban, eran como una parte de la escenografía. Así que durante esos tiempos, durante los años 80, no era tan fácil como es hoy, o como era más tarde en la historia del tango. Para mí, el milongueros, ¿no? Milongueros, si empezaron en Villurquiza, se quedaron en Villurquiza. Si empezaron en el Magro, se quedaron en el Magro. No se viajaron, digamos, en el marco, porque para ellos viajar fuera de la ciudad o de la vecina, fue un gran problema. Por eso, normalmente, fue difícil conocerlos todos y conocerlos por la vecina. Pero, sí, había muchos en ese momento. Hay muchos. Entonces, hablando específicamente de Gerardo, ¿no? Específicamente hablando de Gerardo Portalea. ¿Lo conociste? ¿Lo tomaste? ¿Tomaste clases con él? ¿Tuviste algún tipo de relación cercana? Contanos un poquito. Yo con Portalea, en Portalea no daba clases. Bueno, al menos, a mí nunca me dio clases y nunca, nunca, nunca daba clases en Portalea. Lo conocí por medio de María del Carmen, porque María del Carmen era... María del Carmen, la mamá de Geraldine, ¿no? La madre de Geraldine. María del Carmen, la madre de Geraldine, Rojas. Sí, sí. La madre de Geraldine, lo que tenía era una relación casi familiar con Portalea. Tío. So, I didn't have chances to have clases with Portalea. I don't think that he gave clases. He never gave me a class, and I never saw him giving clases to anyone. I cannot tell you that he did, in the past, gave clases or not, because I didn't know him for long. And everything that I knew, I knew it from María del Carmen, who happened to be his niece. She called him uncle. I don't know how much it was real, real, real relationship, family relationship. Para los hispanohablantes, lo que dice Sebastián es que la mamá de Geraldine, la turca, le decía tío. No sabemos si era una cuestión de sangre o una cuestión afectiva, ¿no? Que le llamaba tío. Eso no lo sabe Sebastián. Así que bueno, entonces lo viste algunas veces en la milonga. Did you see him a couple of times in the milonga? From the 88 until probably the 90, I think last time I saw him, it was somewhere close to 96, 97, if I don't mistake. Creo que la última vez que lo vi, yo lo vi bastante seguido, desde el 88 hasta el 96, 97, lo veía muy seguido. Y lo veía muy seguido porque iba a la carense, y iba a sin rumbo, mucho yo bailar. Wow. And that because I used to be habitué at that time of, even though my young age, I was habitué of la carense and sin rumbo. Hablando un poquito de baile, ¿no? Lo que me acuerdo, I remember talking about a little about dance. I remember once you mentioned, you told me that you were as a kid, Jorge Dispari, ask you. Me acuerdo que una vez me contaste que de niño, con Geraldine, ustedes iban a la milonga, y Jorge Dispari le decía, bueno, a ver, si copias ese paso de este, copias este tal milonguero, y si te sale bien, te compro un helado, ¿no? Era un juego de niños, ¿no? Jorge Dispari le decía, ok, copias, si puedes copias esos pasos de milonguero, te daré un helado. Así que, para ti, como niño, ¿qué te gustó de Portalea? ¿Qué te pensaste de su danza? Bueno, con la mayoría de los milongueros que Jorge Dispari me enseñó, tengo que ser, ya sabes, es una sinceridad o nada. Ok, sí. All the milongueros that Jorge Dispari showed me, for me, they were extremely boring, I mean, el Turco José was boring, Portalea was boring, el Chino Perico was boring, all of these milongueros were boring. For me, the milongueros that were fun were, Rodolfo Sieri, Juan Bruno, Cachito Mantegaza, Juan Bruno, I don't know Juan Bruno. There are not, there are any videos of him? Yes, yes, there are videos of Juan Bruno. Juan Bruno, ok. Juan Bruno, Juan Bruno was not from Vizorquiza, so he had a very particular style. I don't remember where he was his neighbor, neighbor, good, but probably either Pompeya or Avellaneda, but I do not remember. Ok, Pepito Avellaneda was of my taste, I mean, all milongueros, I was young, I was a baby, so all milongueros that would do steps were fun for me. All these milongueros that would just walk and be elegant and do poses, for me they would be very boring, for me, as a kid. And Sebastián, you know, like an adult? Now it's completely different. Now it's all different. In that time, now I'm going to speak Spanish, in that time, for me, all those milongueros that I presented to Dispari, no? Well, the Chino Perico, the Turco Jose... and the Chino Perico never liked so much to Dispari, eh. But, well, Chino Perico, he was a kid, 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 he was a kid. tanto me gustaban tanto porque era chico yo y yo quería aprender a hacer pasos claro claro yo quería hacer aprender pasos sabes por qué además porque en cómo te lo planteaba dispar y como te lo planteaba la gente del tango yo no iba a poder nunca caminar como caminaba por talera porque te decían viste como caminas y bueno pero él camina hace 60 años de camina o vas a caminar así dentro de los 60 años y ya por decía bueno ya está tengo ocho que mierda voy a pensar cómo camina este tipo aprendió a caminar así eso es lo que pensás vos no pensás en el tema de la experiencia no entendés el concepto de lo que significa experiencia en ese momento claro claro es como que vos crees que si copias eso es experiencia y copiar no es experiencia la cuestión del peso de la presencia sentimiento que vos ponés un tango tiene que ver con el tema de vivirlo no tiene que ver con el tema de la vivencia del tango y en ese momento yo lo veía muy lejano entonces copiaba a otros milongueros decían me gusta juan bruno me gusta juan bruno me gustan los cieris que más dije cierri me pito cachito mantegaza 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 tiene unos pasos ya lo que hacían pasos ya lo vamos a estudiar a mantegaza ya lo vamos a estudiar a mantegaza por el vídeo muy lindo de ese vídeo brina es vídeo cuando mantegaza danse con su esposa en la habitación de la casa de Cristina diácono es muy bien y luego hay otro vídeo donde danse en un club no recuerdo si es la tía rita o no recuerdo el nombre del club que baila con Geraldine el nombre es Geraldine, sí, él baila con Geraldine, así que es un vídeo muy bonito para compartirlo para mí no tenía la capacidad en los 8, 9, 10, 11, 12 para entender lo que me transmitían lo entendí más tarde, cuando era 27 cuando era más o menos, tenía 27 y lo empecé a entender yo hoy en día lo analizo a mí me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho hoy hoy lo escuchamos especialmente porque estamos estudiando porque ahora veo que las personas van a la milonga y no tienen el control del espacio, danse y hacen pasos que tienen mucho volumen y no saben dónde y cómo comenzar un giro, cómo terminar un giro o no saben cómo no tienen que fluir en el baño, así que la milonga es una mierda, ¿no? pero analizando muy profundo Gerardo Portalea, me dijeron que todo lo que hizo fue porque quería estar en la primera línea de baño y continuó a seguir adelante, casi nunca stop, he control very well the space, ¿no? lo que digo rápidamente en español es que hoy en día en la milonga se baila, no hay control la gente baila y no piensa mucho en lo que es acomodar su baile en torno a la pista, el baile, ¿no? ir en el sentido de la pista y conservar su lugar en la milonga, ¿no? Gerardo lo que veo es como que todo su baile, por ejemplo, los ochos a la izquierda ahora vamos a ver el video, pero los ochos a la izquierda no los hace, hace siempre un ocho cruzado y solo hace el ocho grande para retornar a su línea de baile todo lo hace como cuidando siempre de no irse hacia el centro de la pista creo que eso es relacionado a los momentos en los que comenzaron a bailar y luego hay muchas veces en el año una vez, una vez, un momento copa zanzi en la milonga ok, y eso fue el año, de año la vez, en el año no, sorry, en el año 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 y, ¿no? Yo vi a Coppes danse en la milonga, en Villa Urquiza, hace muchos años, y aunque Coppes tiene muchas figuras que no siguen la línea de danza, en todo su sistema, la mayoría de los figuras que hace son en el mismo lugar o vuelve a la línea de danza, todas las figuras que enseña en su sistema, porque enseña su sistema basado en coreografía. Cuando lo vi a él danza, y era una pregunta para mí, yo sabía esto como un joven milonguero, yo vi a Coppes en el baile, y yo pensaba, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y ¿sabes lo que? Lo que me sorprendió como un fijo en el agua, y empezó a caminar, 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 rock, ocho, y otra vez, caminar, 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 y todo lo que vive a ser, quizás últimamente siempre nos控 configura más se sentía como un pescado, se sentía como un pez en el agua, que sorprendentemente él esperaba que Copes iba a, bueno, las figuras que enseña Copes son más que nada para el escenario, entonces Sebastián esperaba que, bueno, y lo sorprendió, ¿no? yo me hice toda una película, yo dije tipo, uy, uy, ahora se paró Copes, ahora se paran todos y Copes empieza a hacer exhibición, yo me hice esa película, me hice tipo esa película, ¿cómo se llama? el amigo de Gardel, tipo Tito Lusiardo claro, Tito Lusiardo uy, miren, va a bailar, va a bailar yo esperaba eso, que en un momento deje de bailar, deje de bailar la gente y lo dejen solo él claro, claro, pero no sucedió es muy interesante, digamos, agarrar estas historias, porque de esta forma podemos reconstruir un poco la mentalidad y tratar de rescatar el buen baile que antes había en las milongas, ¿no? porque si bien el tango evolucionó a nivel enseñanza, ¿no? se empezó a usar otros conceptos de enseñanza, el baile, la enseñanza está mucho más desarrollada, vamos a decir pero en ciertos aspectos, digamos, que el baile ha retrocedido y uno de esos es, ¿cómo la gente baila en las milongas, no? lo que me contaba una vez Miguel Soto, era que decía que generalmente antes, la gente, los milongueros, seguían al que mejor bailaba el referente de la milonga era el tipo que todos sabían que era el que mejor bailaba no sé quién era, por ejemplo, Finito o quien sea en ese momento y todos inconscientemente o conscientemente lo seguían a él uno era el que llevaba la batuta en la milonga eso es muy interesante, hoy en día no sucede, ¿no? de hecho, hay más competencia que ese tipo de sensación creo que, ¿viste lo que planteas ahora? hay un milonguero que, por ejemplo, aún siendo joven, yo lo considero un gran milonguero ¿no? que es Tete él me dijo una vez una gran verdad y que esa gran verdad después se agarraba y la repetía mucho el pulpo el pulpo de Esbrez que él agarraba y decía el pulpo lo transformaba en una cuestión de juego anarquista juego anarquista, ¿no? porque el pulpo, el anarquista su actitud, entonces él lo usaba y lo que decía Tete es esto, antes la gente salía a la milonga para bailar no para hacerse el bailarín entonces ahí está la gran diferencia que vos de pronto vos agarrabas y eras un tipo normal que labura de mecánico labura en el taller labura en la imprenta tiene un laburo en oficina laburas en el gobierno vos sabés quién sos entonces cuando vas a la milonga vas solamente a bailar no vas a joder a nadie ni hacerte el bailarín si vos ves de pronto que está finito bailando decís la puta este este la rompeta es un bailarín hoy en día todos los giles van a hacerse los bailarines en milonga ¿entendés? lo van a bailar van a hacerse los bailarines es otra cosa entonces creo que es ese el tema yo lo vi a copes ahí te decía salir a bailar en la milonga y yo no vi salir a bailar no lo vi salir a jugar a hacer copes claro, claro muy humilde lo viste tipo muy humilde es como él toma la milonga él la milonga él entiende que la milonga es que salir a bailar tengo que salir a bailar en la milonga y bailar es hacerle pasar un buen momento al otro reírse estar relajado no hacer careta no hacer demasiada figura no esperar que a la gente le guste lo que yo hago porque me chupa un huevo lo que le gusta a la gente afuera porque yo estoy bailando con esta persona entonces copes salió a bailar no salió a hacerse el bailarín ¿entendés? salió de de contraído no de contractrés dicen los franceses relajado claro, claro so I think that that's the thing you know allow me to say it in English you know yes one milonguero that I respect a lot that although he was younger than most of my maestros milongueros he was a you know a true milonguero in the philosophy that was TT and later on el pulpo esbrez who was an anarchist of tango he will take this phrase and use it often the day the day the day used to say before people will come on the dance floor dance and dance and today people come on the dance floor yeah to dance and today people come on the dance floor to play dancer and that I think is actually very important it's actually poetical but it's also very important that in the old times people will get on the dance floor to make the other one get from dancing not engaging the other person into any you know risk figure or any difficulty just you know let's have a good time the two of us let's take the basics you know if we can do something else it will be a plus you know but we will be you know complices on this and today people get on the dance floor to play so they want to be you know on the spot all of them and I think that's a big difference on the past and the present yes yes also one thing that he said Copelo standing in Canning taking a drink he said he said look at me Copelo antes los que bailábamos bien antes bailaban los que bailaban bien y los que bailaban mal miraban nos miraban ahora es al revés los pataduras bailan y nosotros nos bailamos y miramos pero si vos vas a Canning y está la mesa de la gente más grande los milongueros y claro están casi sin bailar mirando y bueno la gente que baila hace 2 o 3 años están bailando sin parar o sea todo está diferente ahora pero bueno este genial genial estas son las historias que nos interesa que la gente conozcan y bueno vamos a hoy fue digamos protalea porque digamos que a nivel estructura de baile es uno de los que baila más simple para algunas personas demasiado siempre y hasta puede ser aburrido como te pasa vos de niño bueno pero la verdad que a mí también me parece pero tiene cosas lindas creo que más copié a portalea con el tiempo y este es un secreto es un secreto que me lo pregunta todo el mundo todo el mundo en todas las clases Sebastián cómo hacés para caminar tan seguro de vos con tanto peso tan al piso que estoy de aquello tiene que ver con portalea eso tiene que ver con el hecho de que portalea camina empujando su peso la pierna libre les contaba la otra vez cuando se nos cortó el live que la pierna libre nunca busca el espacio nunca busca el espacio la pierna libre está amortiguando el empuje de la pierna de base pero nunca dibuja primero la pierna libre y después va y si lo haces lo haces con mucha intención como lo hacía el empazo cuando el empazo largaba la pierna libre largaba y te dabas cuenta que largaba la pierna libre el empazo no es que lo hacía accidentalmente entonces viste el tema del empuje eso es de portalea el portalea y 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 Porque es el peso de la fuerza, no mueve la pierna y empuja el peso de la fuerza. Y esto es lo que aprendí desde el estilo de Portalea. Él nunca me enseñó eso. En realidad era este padre que me decía todo el tiempo, mira cómo se mueve, 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 mientras se mueve. Entiendes? Él nunca mueve su cuerpo, cuando se mueve, cuando se mueve y empuja. La otra cosa que es muy hermosa de Portalea es la forma que se mueve. Se mueve como si hubiera dos manos, dos manos blancas alrededor de la mujer. Se mueve de su lado. Y sí, de su lado. Tengo una teoría, que es quizás por el trabajo que él usaba hacer, trabajando, caving, en el cementerio. Pero es mi teoría. No sé, pero sé por el hecho, que él tenía muy fuerte, porque él era un hombre muy solidario. ¿Entiendes? Se veía como un bóxer. Se veía como un bóxer, esperando a ser atacado. Entonces, muy buen dancer. Muy buen dancer. Extremamente buen dancer. Creo que la iniciativa que ustedes están tomando, es muy buena. Porque, porque, ya sabes, no recuerdo ninguna reunión con milongueros, y he tenido muchas reuniones con milongueros, ya sabes, sitiendo en la mesa, y nunca hablaban de un dancer. Todo el tiempo, un dancer va a llevar la conversación, pero hablará de tango. Y esto es lo que ustedes están haciendo. Entonces, tienes una excusa, y esa excusa es, ya sabes, vamos a empezar de la portalea. Pero eso, ya sabes, nos trae a muchos subjetos, sobre tango, y cómo es tango, y cómo se desarrolló. Entonces, eso es bueno, y espero que sigas con esto. Sí, sí, este es el primer, y continuaremos semana. Así será. Bueno, Sebas, muchas gracias, Sebastián. Así, esperamos verte la semana siguiente, si tienes tiempo. Un placer. Con placer, los momentos que necesiten, estoy aquí. Perfecto. Para compartir, para hablar, para sacar conclusiones, estoy aquí. Ahí bueno, y le invitamos a la gente, que Sebastián está disponible, Sebastián fue uno de las primeras personas. Sebastián fue uno de las primeras personas. Sebastián fue uno de los primeros personas que empezó a enseñar online. Él tiene Tango Meet. Así que, él tiene mucha experiencia transmitiendo información a través de videos. Así que, yo invito a la gente que realmente tomó la experiencia de su experiencia y conocimiento. así que, bueno, les invito a que, que, que tomen clase con Sebastián, que tiene mucha experiencia. Porque, hoy en día, debido a la situación que, que se vive en, en, en el mundo, por, por el coronavirus, obviamente, todos quieren, este, trabajar y dar clases online. Pero, hay que tener cuidado, porque bueno, no todos tienen experiencia. Bueno, te mandamos un abrazo grande y que tengas... Te mando un abrazo a los dos, a, a, y a, y a, y a, y a, y a Leonardo. Perfecto. Gracias, gracias por, por invitarme, y a su disposición. Bueno, eh, vamos a analizar un poquito, qué sucede aquí. Let's analyze a little bit, what is happening. Una de las técnicas que, Gerardo utiliza. One of the techniques, Gerardo uses. Es, la técnica de punta taco. It's the technique of punta taco. Te voy a mostrar rápidamente, qué significa esto. I will show quickly what it means. Es una técnica que hemos trabajado mucho, en la escuela de Sebastián. Él me introdujo a esta técnica. It's the technique we use a lot in the academy of Sebastián. He introduced me actually to this technique. Eh, en el cual el hombre para girar utiliza. In which the man, or is the turn uses. Por ejemplo, yo voy a girar hacia este lado, y voy a... Voy a girar en mi talón. Y, el otro pie va a estar utilizando la punta. Y, lo mismo para el otro lado. lo mismo para el otro lado. Heel, and the toe in the other foot. Si. So, turning left, heel, and right toe. Lo muestro de espalda. So, you can see it from the back. Heel, and the toe. And going back. And heel, and the toe. And going back. Si, la mujer también lo puede practicar. A ver. A woman also can practice that, but, it's more tricky with the heel. So, heel, and the toe. and when you return, you have your feet together. And again, you and toe. Esto, digamos, es el ejercicio inicial para entender dónde estamos girando. This is the first exercise to understand what we're using to turn. But, of course, when I'm doing it, I won't exaggerate. I won't lift it like this, to make it obvious to everybody how I want to turn. So, I can practice this. I can turn this way, but without lifting the foot. So, nobody else can know where I'm standing on the heel and where I'm standing on the toe. Entonces, la progresión sería So, the progression is following. Girar todo en bloque. We're turning all in one block. Hacia el costado. Towards the side. Y retornar al centro. And going back to the center. Uno. Dos. Talón. Punta. Heel and toe. Y revuelve lo mismo. And going back. Lo que sigue la siguiente progresión sería dejar el torso hacia el frente. Leading the torso towards forward. Sí. Y solo girar la cadera. And only turn the hip and the feet. Entonces, vamos a mostrar el paso de Fortalea. Fíjense en qué momento utilizamos esto. en el paso de Fortalea. Bueno, el muchacho, el hombre salía al costado. A veces salía atrás. So, the man is going to the side, or sometimes backwards. Sale atrás. Back. Side. Salía del cuarenta. Cruza la mujer sin pivotar. Pivotea. Salía del costado. Pivot when going to the back ocho. And again pivot and going to the cross. ¿Sí? Aquí, fíjense. Va al cruce a doble tiempo. La manda. Y aquí. He goes to the cross in a double time. And here. This is the moment. Prepara y gira. Punta. Taco. And turn. Dejando el torso hacia la mujer. La cadera paralela. Keeping the torso with the woman. And hips parallel. Y aquí. Comienza su cadencia. Muy clásica. ¿No? El vaivén. Uno. He starts his vaivén. Which is very typical of him. Fíjense. Lo particular de este movimiento. Es balancearse sobre las dos piernas. Tiene peso. Es lo que da una sensación de una ola. That gives us the sensation of a wave. Continuamente empujaba sobre las dos piernas. He always pushed over two feet. Juega con el la. Con el eje, ¿no? And plays with an axis. Y eso es lo que da la sensación de estar bailando en el barco. That gives the sensation as if we're dancing in a boat. Aquí, y lo voy a agrandar un poquito, se apoya sobre la punta. Here he. Bases on the metal. So it amortiguates the movement. Antes de salir empuja el piso, el pavimento. Before going up. He pushes the floor with the standing leg. Y aquí se apoya en la pierna derecha al talón. And here he pushes with the heel. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer una vez solo como para que vean. Fíjense, entonces. Cuando va al cruce, espera, manda al doble tiempo, al ocho a la mujer. Y aquí, cuando ella va al ocho adelante, él utiliza esta técnica. Su cadera gira más que en su torso. Y aquí empieza el vaivén. Y aquí empezamos el vaivén. ¿Sí? Gracias. Gracias. La verdad que este estilo es muy hermoso. Es muy minimalista, ¿no? Muy minimalista. Hasta podría pecar para algunas personas de aburrido. Pero, en nuestro caso, realmente nos encanta y lo más interesante. ¿Cómo luego empieza a jugar dentro de esta estructura que luego la repite varias veces? Pero tiene sus variaciones que vamos a ir viendo. Resuelve estos movimientos, pero siempre de una forma perfectamente diferente. Entonces, sus características más particulares, entonces vamos a repetirlas. Entonces, vamos a repetir sus movimientos más particulares. La cadencia. La cadencia. ¿Sí? Trabajar mucho, solo el tiempo sobre, en las dos piernas, en cuenta y en cuenta, de balancea. La técnica del punta-taco. La técnica del punta-taco. Y una particularidad que vamos a tomar en cuenta son su mano izquierda. Y una particularidad es, especialmente, su mano izquierda. Que no... Hoy en día, los jóvenes, a veces nos olvidamos de la mano izquierda. Trabajamos tanto la plasticidad del movimiento, que nos olvidamos de la función de la mano izquierda. La función de la mano izquierda es mostrar los límites. Y además, un apoyo para la parte de la mujer. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo voy al costado. Y quiero marcar este movimiento. ¿Sí? Pero mi mano izquierda está relajada. Porque lo que yo estoy haciendo es abrir, marcar ese pequeño ocho milonguero. Pero a la vez estoy conteniendo a la mujer con la mano izquierda. Yo voy a hacer este pequeño ocho milonguero. Pero yo lo mantengo de mover más adelante. Ok. Ahora, el desafío es, como mencioné en el principio del programa. Bueno, ahora el desafío va a ser, como dijimos al principio. Usar este paso, pero no hacerlo exactamente como una copia-paste, pero encontrar nuestra propia manera de hacerlo. Usar estos ingredientes y preparar nuestra propia ensalada. Nuestra propia salida. Inspirándonos en el paso de Portalea. So, let's see our version. One of our versions. Contrajo si tu. Hay�ר de tremendo including de unasaciones. Fier3. T пят al punto. En el paso del voto. Sud de ejemplo, Y después termina deозиción. Espér gewesen. Yo voy a dejar esa gran parte. ¡Gracias! 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 Bueno, los invitamos a ustedes al que investiguen un poco y hagan su propia combinación ok, we invite you or we challenge you to experiment on your own and find your own way to do the Portalea step but in another way así que hashtag Portalea Challenge nos mandan con ese hashtag en Instagram y bueno al que mejor, el que más guste, va a tener un premio le vamos a dar una clase online gratis, individual so you can post on the Instagram your version of the Portalea step with hashtag Portalea Challenge you'll see the hashtag there we'll put it and the winner will have a prize which will be an online class from us bueno eso es todo por hoy, amigos ok, this is everything for today muchas gracias por mirarnos thank you a lot for watching us no te olvides de suscribir a nuestro canal no te olvides de suscribir a nuestro canal y darnos un like así que bueno nos vemos la próxima semana see you next week gracias le mandamos un beso grande thank you kisses to everyone y la semana próxima vamos a estar trabajando otro milonguero and the next week we'll work with another milonguero cualquier cosa cualquier pedido si quieren estar bueno entregarse un poco más del programa de entrenamiento individual con nosotros nos mandan un mensaje y les mandamos toda la información if you have any special questions or if you are interested in the individual training program with us write to us and we'll answer stay home quédense en casa y esperemos que todo esto pase rápido la cuarentena let's hope that all this situation resolves faster and meanwhile stay at home and dance chao amigos bye 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 bye